En la que es, lo reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral, conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás a la creación. Bien, miércoles 3 de octubre del 2018, tenemos el día del espejo autoexistente. Con el tono 4 autoexistente, definimos, para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de el águila, elevar nuestra visión, brindar servicio. Y lo hacemos a través de la energía del espejo. Esna, viéndonos reflejados en los demás, reconociendo nuestras sombras. El espejo, SNAP, refleja lo que es. No miente. Nos recuerda que nuestra vida es un salón de espejos. Que como es afuera, es adentro. Nos recuerda que el propósito principal de las relaciones es que son un espejo que nos muestran nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. Lo que nos molesta de los demás, es algo que estamos viendo reflejados en nosotros mismos. Vean la malla, que ahí está la negrita, esa posición. El espejo nos recuerda prestar atención a nuestras sombras. Todos poseemos sombras. Se nos ha enseñado a no reconocer las sombras, a negarlas. Las sombras, esos aspectos no muy agradables que todos poseemos, encierran el mayor potencial de luz. Hay que reconocerlas para poder integrarlas. El espejo nos invita a poner orden en nuestras vidas. Nos recuerda el cerrar ciclos. La mayoría de las personas nos cuesta cerrar ciclos. No podemos empezar un nuevo ciclo si no cerramos el ciclo anterior. Un excelente día para realmente cerrar ciclos. Si estás en una relación que a lo mejor, pues, te cuesta estar solo, sola y te autoengañas, etc. Ahora es el momento realmente cerrar el ciclo, agradecer. El tono número cuatro, que le acompaña a los cuatro puntos, es el tono KAN, y es la vibración para definir. Es la vibración para dar forma. Un buen día para definir y con el espejo cerrar ciclos realmente. La mayoría de las personas nos cuesta el cerrar ciclos. Se nos... ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien, bien. Nos cuesta muchísimo. Un buen día para hacerlo. Aquí ven a la negrita y ven a todas esas ahí van. Definir. También el tono cuatro son las bases. Nos recuerda a nuestras bases. Prestar atención a nuestras bases. Si nuestras bases son sólidas, si nuestros valores son fuertes realmente, vamos a evolucionar de una manera más fluida. Nos guía la energía de Ish, el mago, el sello maya número catorce. El mago Ish nos recuerda la temporalidad, vivir el aquí y ahora, ver la magia de la vida, ser íntegros. El mago es íntegro, que la integridad es hacer lo correcto cuando nadie nos está viendo. Hacer lo que decimos que vamos a hacer. El mago también nos invita a prestar atención a las palabras que emitimos. Pensar bien antes de hablar. Es la varita mágica del mago, las palabras. Aquí tenemos al buen chamán Pakal. Un excelente día para realmente ver la magia de la vida en el aquí y ahora y evitar controlar. A menudo tratamos de controlar a los demás y cada quien tiene un camino. En directa proporción, como tratamos de decirle a los demás que hacer, vamos a sufrir. Y bueno, continuamos aquí en la onda encantada o trecena maya de el águila. El águila nos invita a elevar nuestra visión estos 13 días, a cambiar la forma que vemos las cosas y las cosas cambian de forma. No hay mayor llamado que brindar servicio. Cuando brindamos servicio a los demás, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra. La mayoría de las personas, pues, nada más brindamos servicio a nosotros, quizá nuestra familia de sangre, pero cuando brindamos servicio a los demás, todos nos beneficiamos. La tierra sana, un excelente día para brindar servicio y ver las posibilidades. El águila es la visión planetaria, es el cambio que se está dando. A menudo quizás podemos sentir que esta encarnación a lo mejor se siente densa, ¿verdad? Y bueno, es parte de los procesos, pero escogimos de alguna manera estar en este tiempo-espacio. Y bueno, aceptar, fluir, una de las mejores maneras para sufrir es no aceptar lo que estamos viviendo, rehusarnos. La mayoría de las personas nos cuesta, ¿verdad? Y la mente, ¿verdad? Quisiéramos estar en otro lado, con otra persona, haciendo otra cosa. Y bueno, todo lo que estamos transitando es lo que nos toca transitar. Si te interesa conocer más acerca de ti a través de una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, es un e-book, más de 50 páginas con información valiosísima acerca de ti. Conoce tus propósitos, tus dones, tus retos, desafíos. Cómo integrar tu dualidad a través de una sabiduría ancestral. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Para que las cosas cambien, tenemos que cambiar. Si te interesa, visita astrologiamaya.com. Hay un enlace con toda la información o factormaya.com. También estoy llevando a cabo un taller de autoconocimiento maya, dos horas, vía Skype. Este domingo 7 de octubre a las 11 de la mañana. De unas 5 personas. En intercambio son 13 dólares. Una manera para compartir que te conozcas más. Si estás pasando alguna transición fuerte, alguna situación densa, es una manera maravillosa. Si te interesa, visita astrologiamaya.com. Hay un enlace con toda la información. Los reconozco, valoro y respeto. Y bueno, desde aquí, desde Cuernavaca, Morelos, aquí en el pueblo, los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo, entendimiento en el camino. Y bueno, en la que es.